Muchas gracias, señor presidente. Arrachaldeón, buenas tardes a todos ustedes. Estamos, como bien saben, hoy aquí para presentar las líneas y partidas presupuestarias del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de cara a este 2022. Ha pasado un año desde mi primera comparecencia en la que expliqué que la prioridad en esta legislatura era la salida de la crisis ocasionada por la pandemia y que desde este departamento la abordábamos en dos fases, de resistencia y de reactivación. En mi comparecencia a petición propia, en septiembre ya desgranaré los detalles del plan de resistencia que habíamos desplegado con 114 millones de euros en ayudas y medidas de estímulo. Un plan que cerramos con las ayudas al ocio nocturno, dotadas con 12 millones, de las cuales solo quiero hacer un breve apunte, ya que en la anterior comparecencia aún estaba el plazo abierto. El plazo de solicitud se cerró el 6 de octubre y recibimos 679 solicitudes, de las cuales más del 90% han sido ya concedidas. Podemos ya hablar de una segunda fase, la de reactivación, que busca estimular los sectores del turismo, hostelería y comercio, ayudándolos en su recuperación para encarar los retos que ya existían antes y que en muchos casos el COVID ha amplificado. Como explicó el consejero Azpiazu, el presupuesto 2022 se plantea como reto el relanzamiento económico de Euskadi, en clave de inversión pública. Esa seña identidad de la inversión se plasma también en el presupuesto del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, que por su naturaleza no es un departamento con altas inversiones, pero que en este ejercicio aumenta notablemente la partida de inversión hasta casi los 10 millones de euros, lo que supone un aumento de 7,1 millones, es decir, una subida de un porcentaje del 253%. Si tenemos en cuenta el proyecto de presupuestos que presentamos hoy, de 52,1 millones de euros, la partida en inversión supondría un 19% del presupuesto. Y aquí quiero matizar que, además de estos 52,1 millones, el Departamento dispondrá, fuera de este presupuesto, de otros 23,9 millones para inversiones en planes de sostenibilidad turística en destino, en diferentes municipios y comarcas que provienen de los fondos europeos Next Generation. Además, hay que sumar otros 3,3 millones para la rehabilitación del patrimonio histórico turístico de uso público dentro del Plan Nacional Sacoveo, también provenientes de fondos europeos. Por tanto, contaríamos con una cuantía total de 79,3 millones de euros, de los cuales 37,2 se destinarían a inversión, es decir, más de un 46%. Se trata de un incremento que parte del convencimiento de que debemos contar con presupuestos expansivos e inversores en un momento en el que el modo de abordar el impulso a la economía y los diferentes sectores determinará su situación futura. Fortalecer la activación es clave para que nuestros sectores puedan salir reforzados de la crisis y en este presupuesto lo plasmamos en las diferentes partidas, no solo en las de inversión, pero cobra especial relevancia en ellas. Por tanto, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo contará con un presupuesto de 52,1 millones, a los que debemos sumar 27,2 más de fondos europeos para 2022, enfocados a inversiones, un total de 79,3 millones y un 46% de inversión. Este gran aumento de inversor se centra en las acciones en las zonas de actuación preferente en materia de turismo, en los planes de sostenibilidad turística en destino, en la rehabilitación de bienes de interés turístico, en el incremento de la cuantía de programas de modernización, renovación y digitalización dirigidos específicamente a los comercios y a las empresas turísticas. En definitiva, incidimos en la sostenibilidad, la competitividad y el consumo responsable, dirigiéndonos, por un lado, a nuestros profesionales del turismo, la hostelería y el comercio y, por otro lado, a la ciudadanía. De esta forma, buscamos mejorar el desarrollo local y la cohesión social de nuestros pueblos y ciudades y, con ello, la calidad de vida de sus habitantes. Y una vez analizado este escenario que rodea los presupuestos, permítame que pase a desglosar las principales partidas. El proyecto de presupuestos que presentamos suma 52,1 millones de euros, que son 4,8 millones más que el anterior, lo que supone un incremento del 10,2%. Por áreas y descontando el capítulo 1, la distribución es la siguiente. La Dirección de Turismo cuenta con 20,2 millones de euros, de los cuales 9,1 millones se transfieren a la Agencia Vasca de Turismo, Basquetur. Y la Dirección de Comercio tiene una partida de 18,5 millones, mientras que Consumo Vide cuenta con un presupuesto de 3,4. Y pasemos ahora a la distribución por las diferentes direcciones. Pues bien, el presupuesto de la Dirección de Turismo y Hostelería, sin contar el capítulo 1, es de 20,2 millones. Con respecto a 2021, crece un 27,5%. Este incremento se da, como he explicado antes, por un esfuerzo inversor. Fundamentalmente, en los capítulos 4 y 7 de transferencias y subvenciones para operaciones corrientes y de capital, que van destinadas a afrontar diferentes intervenciones en las zonas de actuación preferente, las comúnmente conocidas como ZAPS. Se destinarán más de 4 millones en 2022 para abordar las 17 actuaciones de inversión en las comarcas de Esquerraldea, Meachaldea, Encarterri y Uarsaldea. Las principales actuaciones de la Dirección mantienen la apuesta por los tres programas de ayudas por un importe total de 2,8 millones de euros. Las ayudas, como bien conocen ustedes, son las CTP, ayudas a la comercialización y a la promoción turística, 717.000 euros. Las EMET, ayudas al emprendimiento y mejora de las empresas turísticas, 652.000 euros. Y las PTT, ayudas para proyectos territoriales turísticos, 1,45 millones. Además de los programas ordinarios, como nuevas partidas se contempla una de 200.000 euros para la nueva Estrategia de Turismo Sostenible 2030, tanto para su elaboración como para el seguimiento de su implantación. Con respecto a las subvenciones nominativas, tanto a actividades y asociaciones como a diferentes eventos, las principales novedades tienen que ver con la incorporación de dos subvenciones puntuales a dos municipios vascos que celebran aniversarios significativos y desean proyectar las actividades programadas como elementos de promoción turística. Se trata del Ayuntamiento de Archiniaga, que recibirá 25.000 euros para el 750 aniversario, y el Ayuntamiento de Portugalete, con 100.000 euros para su 700 aniversario. Como he comentado antes, de manera complementaria a la gestión de estos presupuestos 2022, se incorporarán durante este ejercicio diferentes partidas procedentes de los fondos europeos Next Generation, que redundarán en la mejora de la competitividad y en la transformación del sector turístico vasco. Existen cuatro líneas diferentes de ayudas destinadas al sector turístico, y en la primera de esas líneas se sitúa la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino. Se trata de una estrategia que inyectará 67 millones de euros en proyectos turísticos para Euskadi durante los próximos tres años, de ellos hasta 23,9 millones en el año 2022. Desde el comienzo del desarrollo de los primeros borradores con el Ministerio, hemos compartido la estrategia con los diferentes sectores implicados, también con ayuntamientos, diputaciones, entes comarcales, y también lo compartimos en sede parlamentaria con esta comisión. En definitiva, hemos desarrollado un proceso colaborativo para poder dar forma a un plan territorial sólido, que abarque proyectos turísticos de futuro y que esperamos presentar pronto una vez se haya confirmado a través de la conferencia sectorial correspondiente. El otro incremento importante, además de la inversión en la partida de la Dirección de Turismo y Hostelería, tiene que ver con una mayor aportación a la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour, con 9,1 millones, un 10,6%. Debemos hacer un esfuerzo en materia de promoción y comercialización, potenciando acciones en mercados internacionales que son los que más han sufrido tras la pandemia, en países como Estados Unidos o Japón, y continuar apostando por mercados internacionales de cercanía, como lo son Francia, Alemania o Benelux, Para ello, las partidas destinadas a marketing, campañas y acciones de promoción crecerán un 14,8%, hasta los 3,6 millones. Otra de las apuestas fundamentales como impulso al turismo sostenible es la de la inteligencia turística, en la que venimos trabajando coordinadamente con municipios y comarcas. En 2018 comenzamos la experiencia de piloto con Donosti y la última en incorporarse este mismo año ha sido Victoria Gasteiz. Por tanto, las capitales ya están implementando diferentes programas de destino turístico inteligente y durante 2022 queremos dar el salto para desarrollar el proyecto Destino Turístico Inteligente, DTI, en las comarcas de Rioja, La Besa, Goyerri y Uribe, validado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de Segitur. En este sentido, somos pioneros como comunidad autónoma en coordinar los DTI de sus territorios y también seremos precursores en adaptar la metodología de los municipios a las comarcas, por lo que las experiencias de piloto que pondremos en marcha servirán también como hoja de ruta para otras comunidades autónomas y territorios. Este proyecto cuenta con una partida de 460.000 euros. En esa misma línea de apostar por la inteligencia turística, el convenio firmado con la Secretaría de Estado de Turismo para la implantación de un sistema de inteligencia turística se plasma en un impulso a las acciones del Observatorio Turístico de Euskadi, con cerca de 400.000 euros. El sistema de inteligencia turística es un instrumento clave para la toma de decisiones en materia de turismo, que servirá tanto a las instituciones a la hora de desarrollar una mejor gestión como al propio sector, que podrá beneficiarse de esta herramienta basada en datos con información relevante para sus proyectos y decisiones futuras. Y termino ya con la parte de turismo para pasar a explicar la parte destinada a comercio. Pues bien, la Dirección de Comercio, sin contabilizar el capítulo 1, dispone de un presupuesto de 18,5 millones de euros. Esto supone un incremento del 2,81%. El presupuesto de comercio en este ejercicio 2022 se articula en torno a dos visiones. Por un lado, los programas destinados a la reactivación económica de los comercios y el apoyo a sus inversiones, el incentivo al consumo y apoyo a las asociaciones zonales de a pie de calle. Y, por otro lado, la dinamización de proyectos estratégicos a través de los agentes del sector comercial, cámaras de comercio, federaciones y plataformas urbanas. El programa comercio dispone de 16,64 millones de los que destina 1,7 a los gastos de funcionamiento y puesta en marcha de proyectos estratégicos. 9,9 a la gestión de programas específicos de comercio y al apoyo al asociacionismo del sector comercial. Y 5 millones al apoyo de las inversiones en los establecimientos comerciales y ayuntamientos. El presupuesto 2022 debe ser el que despliegue la Estrategia de Comercio Vasco 2030, integrada con las estrategias de turismo y hostelería. Por ello le destinamos 174.000 euros, entre los 644.000 euros orientados a la puesta en marcha de proyectos estratégicos. Para los programas específicos comerciales y el apoyo al asociacionismo del sector comercial se han destinado 9,9 millones de euros. A lo largo del año 2021 se han redefinido en su conjunto los convenios y programas a desarrollar por las federaciones y plataformas con apoyo del departamento y se han ajustado presupuestariamente a su carácter plurianual. Para las federaciones territoriales de comerciantes encuadradas en la Confederación Euscomer se han presupuestado 995.000 euros. Y para las federaciones territoriales de comerciantes de Euskal Dendak se ha dispuesto un presupuesto total de 650.000 euros, en ambos casos con un crecimiento de en torno al 12%. Se han destinado también 735.000 euros para las plataformas urbanas, Gastís Son, Bilbao Dendak y San Sebastián Sopros, con lo que supone un notable aumento por el importante cambio de incorporar el apoyo de la estructura de oficina técnica en estos convenios, junto a los proyectos a desarrollar por las plataformas, desvinculándolos de otros programas subvencionales de la propia Dirección de Comercio. Para los programas específicos desarrollados por el departamento a través de las cámaras de comercio, industria y navegación, Euskal Gamberak, igualmente redefinidos, se ha presupuestado un total de 2,69 millones de euros, frente a los 2,1 millones de euros del año 2021. Al hablar del capítulo 4 y los programas subvencionales, mantenemos una partida de un millón de euros de carácter plurianual prevista para cubrir la posible necesidad de un plan de reactivación del comercio local e incentivos al consumo, que en función de la evolución de la pandemia y la reactivación económica se valorea su montante presupuestario. Es de destacar que, en el marco de proyectos estratégicos, planteamos la puesta en marcha de un nuevo programa de ayudas e impulso del emprendizaje, la innovación y acciones de activación de economía urbana por importe total plurianual de 1,5 millones de euros. Igualmente, en este ejercicio mantenemos el esfuerzo presupuestario que se ha realizado en el programa de modernización de establecimientos comerciales. Ya este año 2021 incrementamos esta partida en 2 millones, hasta alcanzar los 3,35, destinados tanto a comercios como a servicios relacionados con la actividad comercial. Hemos decidido mantener esa subida porque se trata de un programa que se destina directamente al comercio y que repercute en las necesidades de inversión de los comerciantes, fomentando su necesaria modernización. Se mantiene el programa de apoyo al desarrollo de estrategias zonales Irigune, incrementando su partida presupuestaria hasta los 1,85 millones de euros, directamente dirigido a las asociaciones de comerciantes zonales, con una actividad muy importante a nivel local y comarcal. Además, como novedad en este ejercicio, destinamos una partida de 2 millones de euros de carácter plurianual a un nuevo programa de reactivación de mercados sostenibles y áreas comerciales urbanas, destinado a entes locales. Lo que buscamos es dar el mayor apoyo a los municipios en la implementación de proyectos transformadores de nuestros pueblos y ciudades y de sus economías urbanas. Y una vez finalizado el análisis del área de comercio, pasaré a desgrosar el del Instituto Vasco de Consumo, ConsumoVide. El presupuesto global de ConsumoVide es de 7,2 millones, que se quedaría en 3,4 si descontamos el capítulo 1. 5,9 millones provienen de la transferencia realizada por el Departamento y el resto se aporta con los remanentes e ingresos propios. El incremento es de un 2,2% respecto a 2021. Una de las principales partidas es la de apoyo a las oficinas municipales de consumo, que se incrementa un 8,4 hasta el 1.060.000 euros. Las subvenciones a asociaciones se mantienen con 429.000 euros. Las campañas de información y comunicación contarán con un presupuesto de 180.000 euros. Haremos especial hincapié en algunos colectivos más vulnerables, donde las prácticas irregulares se dan con mayor frecuencia, así como en acciones orientadas a los jóvenes para fomentar un consumo responsable. Igualmente, se realizará de nuevo una importante aportación a la formación, con el planteamiento de un nuevo modelo formativo dotado con una partida de 831.000 euros. La formación que Consumovide realiza en materia de consumo durante y después de la pandemia ha exigido un proceso de reflexión, principalmente para adaptarnos a la nueva situación. En ese proceso se ha visto la necesidad de diseñar un nuevo modelo formativo, evolución de la anterior que reajusta los públicos objetivos y la forma de dirigirnos a ellos. Cobre especial importancia el medio virtual y el disponer de una plataforma de formación en consumo virtual. En 2022, de forma que sus contenidos sean accesibles a la ciudadanía en cualquier momento y desde cualquier lugar o desde cualquier dispositivo. En conclusión, los presupuestos del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Euskadi se orientan al impulso de la competitividad y la sostenibilidad, con una firme apuesta por la transformación digital del comercio y del turismo, la inteligencia turística y el aumento de la inversión, gracias, en buena medida, a la aportación de los fondos europeos. En este esfuerzo de inversión buscamos llegar al sector, a los profesionales que trabajan en él, para poder ayudarles a poner en marcha sus proyectos y reforzar el desarrollo de sus negocios. Porque, como ya he dicho en otras ocasiones, nuestra obligación es brindarles ese apoyo, pero también son fundamentales para que nosotros podamos desarrollar una gestión pública eficaz. Y también queremos incidir en las personas, no solo a través de la sensibilización en consumo, sino a centrarnos en la mejora de la calidad de vida. Por ello, desplegamos un presupuesto expansivo, centrado en la inversión, la digitalización e innovación de los establecimientos y empresas, el fomento del consumo responsable y el fortalecimiento de unos sectores que suponen más del 21% del PIB de Euskadi. Muchas gracias y estoy a su disposición.